Se fue la luz en todo el territorio nacional. ¿Qué sucedió? Las autoridades, la autoridad que regula los servicios públicos, el gobierno nacional, los organismos de seguridad, todo el territorio nacional sin luz, incluso puedo decir que por más de una hora. Ahora, ENSA sacó un Twitter diciendo que tuvieron dificultades en varios puntos del país. Encima de eso también se va el agua. ¿Podrá ser eso algo casual? Ojo, que hay que estar muy pendientes porque la ley que protege a las compañías generadoras, distribuidoras del servicio eléctrico que es de seguridad nacional, son 51% extranjeras y 49% del Estado. Hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes porque si eso está pasando ahora, ustedes se imaginan en la época seca. Meditemos. Los servicios públicos que son de seguridad nacional están en riesgo para la época seca. Los dejo con esa meditación. Saludos.